Vamos a charlar con una profesional que en sus redes sociales se define como madre y partera. Y bueno, vamos a charlar en este caso, en esta apertura de este especial, con una profesional licenciada en obstetricia de la localidad de Vicuña Maquena, que desempeña su labor también en la ciudad de Río Cuarto. Y vamos a invitar para charlar con ella y bueno, para conocer un poco más acerca de esta profesión y cómo es el ser mamá y estar a la par de las mamás que están a punto de traer a alguien al mundo, por así decirlo. Vamos a charlar con Candelaria, a quien la voy a saludar y que le agradezco por regalarnos este tiempito para charlar y bueno, para charlar con ella. Así que bueno, te saludo desde acá, desde Colón de Moldes. ¿Cómo estás, Candelaria? Muy buen día. Hola, buenos días. Muy bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien. Por suerte, todo muy bien. Bueno, ¿vos cómo estás trabajando? Hoy estoy de guardia acá en Vicuña Maquena, pero la guardia en Maquena es pasiva, así que la hago desde mi casa. Muy bien. Bueno, mejor así entonces. Espectacular. Bueno, hablábamos de tu profesión, ¿no? Bueno, dicho de la forma correcta es, bueno, vos sos licenciada en obstetricia, ¿no? Sí. Pero algo como para decirlo ya más en el lenguaje cotidiano o quienes nos están escuchando, te definís como mamá y partera. Yo soy mamá y soy partera, así es, en ese orden. Así es, ¿no? ¿Cómo es ser mamá y ser partera? Queremos escuchar tu mensaje, Dios, de cómo es estar de un lado y del otro, por así decirlo, ¿no? Así es. Bueno, para ejercer partera propiamente dicha, yo en realidad también trabajo en Río Cuarto, entonces, bueno, es una guardia en la que yo dejo mi casa, dejo mi niño, para entregar mi cuerpo a otra mamá, ¿no? Entregar mi tiempo y mi cuerpo para esa mamá que, bueno, que está en la misma situación que yo, que va a ser mamá. Y sí, obviamente que es un sacrificio para todos, para mí y para mi hijo también. También, pero bueno, es lo que uno ha elegido también, obviamente que lleva su tiempo. Yo siempre digo que la maternidad, para mí no existe de otra manera que no sea deseada, porque cuando uno atiende a una mamá que está deseando ese embarazo o está esperando ese bebé, entiende que hay una conexión, obviamente que uno siempre les dice que la conexión inicia en el embarazo. O sea, no esperemos a que nazca nuestro bebé para hacerlo un ser vivo, sino que, bueno, esto de hablarle al bebé, de que la familia sepa que puede hablarle, que se puede comunicar, que ese bebé sepa que hay una familia que lo está esperando y sobre todo una mamá, porque en el momento del nacimiento reconocen voz a esos bebés. Y la voz de la mamá y el pecho, el bebé en el pecho de la mamá es indescriptible. O sea, por ahí muchas veces a mí me dicen, bueno, ya he visto un montón y eso debes estar acostumbrada. Y la verdad es que no, a veces, muchas veces emociona, porque es increíble la naturaleza, el mamífero, el ser humano, cómo se conecta con una mamá que nunca antes vio, y sin embargo uno se lo coloca en el pecho y ese bebé se tranquiliza, porque bueno, reconoce el latido del corazón de esa mamá, y ni hablar cuando le habla, reconoce la voz de esa mamá que le habló durante nueve meses. Bueno, me imagino, ¿cuánto haces que ejerces esta labor? Yo desde el 2017, de seis años. Ajá, y bueno, si bien no es hace mucho el tiempo, porque son seis años, pero bueno, has tenido muchos partos que presenciar. Muchos, muchos partos, sí, sí. ¿Cada parto que te toca presenciar es diferente? Obviamente que sí, yo siempre digo que nosotros somos profesionales que cumplimos 24, 48, 36 horas, unas horas de trabajo, pero para esa mamá ese momento es único e irrepetible, y no sabe si le va a volver a ocurrir. Entonces, bueno, uno tiene que tratar de que ese momento sea sobre todo para ella inolvidable. Entonces, bueno, darle calidez, contener, son muchas horas en las que uno comparte, sobre todo en una paciente que está en trabajo de parto, seguramente compartamos muchas horas. Entonces, bueno, cada nacimiento es especial, tanto como para ellos como para nosotros, como te digo. O sea, nunca nos deja de sorprender este recién nacido que llega y se manifiesta frente a esta nueva familia. ¿Cómo conectas con ese momento, con esa mamá? ¿De qué manera conectas? ¿Te preparas antes? Obviamente hay que tener una preparación, pero hay otras cosas que son las que nacen, las que salen del momento, son que se dan espontáneas también en tu trato con esa mamá. Bueno, nosotros siempre les invitamos a que realicen, bueno, los cursos de preparto, primero y en principal para conocer a la mamá, para que ella también conozca cuáles son los momentos en los que debería consultar, cuáles son los momentos en los que no debería sentir miedo, sino que es algo normal del embarazo. Y bueno, obviamente que durante todo el periodo que pasa en la institución, uno le va hablando, las cosas que pueden ocurrir, uno se presenta con nombre y ellos se dirigen a nosotras con nuestro nombre, o sea, no ni doctor, ni licenciada, ni no. O sea, que haya un trato en confianza, porque obviamente esa mamá va a pasar mucho tiempo con nosotros. Entonces, principalmente eso, darle la confianza de que se pueda sentir cómoda, de que pueda tomar sus posturas, de que no sienta vergüenza, de que hay alguien que la está conteniendo y que no la va a juzgar. ¿Te ha tocado en algún acompañamiento, presenciar un acompañamiento de alguna mamá con un embarazo que quizás no era deseado? ¿Te ha tocado alguna situación? Sí, sí, me ha pasado. Me ha pasado situaciones, una vez la recuerdo muy clara, porque en realidad yo la acompañé a Río Cuarto. Nosotros acá en Maquena, como debe ser en Moldes, no hacemos partos, en caso de que no sean de urgencia o lo que sea. Y bueno, en el camino, charlando con esta mamá, que no había visto nunca antes, me decía, yo no debería estar acá, porque yo no quería. Y bueno, y en verdad me dio mucha angustia, porque obviamente digo, pobre mamá, y pobre bebé también, ¿no? Porque bueno, era algo que no deseaba, estaba en una situación muy angustiante a nivel familiar también, y entonces, bueno, es contener una situación muy especial, porque es tratar de convencer a esa mamá de que, bueno, de que ese bebé ya está ahí. Y obviamente después, en la mayoría de los casos, esa mamá termina resolviendo la situación, es un bebé que es bienvenido, que es contenido, pero bueno, obviamente esas mamás requieren de un seguimiento, porque bueno, no dejan de ser embarazos no deseados. Y lamentablemente siguen ocurriendo, yo siempre digo que, como te repito al principio, la maternidad para mí es deseada o no es, pero bueno, hay muchas situaciones en las que la mamá se queda embarazada y dice, mira, yo no lo esperaba, pero bienvenido sea. Y obviamente que en ese caso... Bueno, vamos a volver a establecer contacto nuevamente con esta linda charla que estamos teniendo con Candelaria, que es licenciada en obstetricia. Bueno, es mamá y partera, así lo estamos escuchando muy atentamente en este especial que estamos realizando del Día de la Madre, para conocer desde otro lugar, en este caso, desde otro lugar, desde otra mirada, de una mirada de ser mamá y de ser quien acompaña en la llegada al mundo a otras mamás, quienes están a punto de dar a luz, de traer a este mundo a un nuevo ser. Y bueno, nos parece muy interesante poder tener esa mirada, tanto desde los dos lugares. A ver si establecemos nuevamente contacto. Candelaria, ¿me escuchás? Acá estoy. Volvemos, volvemos, volvemos. No, estábamos escuchando muy atentamente porque la verdad que es muy interesante lo que estás contando, ¿no? Y bueno, en este sentido, cuando ocurren estas cosas, ya sea deseado o no deseado, pero bueno, sobre todo en situaciones de casos de no deseado, bueno, me imagino las ganas de poder querer darle una palabra de aliento a esa mamá que por ahí decía que no quería estar, pero buscar la manera de que sí haya querido estar ahí, de mostrarles que hay otra mirada, otro mundo y que hay cosas muy lindas cuando llega un ser a este mundo, ¿no? Así es. Casualmente con esta misma mamá, como es del pueblo, obviamente que después, muchos años después nos volvemos a encontrar, y yo la encontré en otro contexto, esta mamá. Una mamá más liberada, más contenta, más feliz, y hablé con ella y me dijo que, bueno, que tal cual como yo lo describía, era su situación en ese momento cuando yo la conocí y ahora. Ahora su hija es su vida entera, pero bueno, en ese momento, me dice, tenés razón, yo en ese momento tenía mucha angustia, tenía mucho dolor y no quería estar donde estaba. Y bueno, son situaciones en las que a uno lo dejan pensando porque obviamente que no son las más comunes, generalmente es un momento de mucha alegría, donde la mamá llega contenta, acompañada con su pareja o el familiar que haya elegido acompañarla, pero bueno, estas situaciones existen y obviamente que es donde uno más tiene que estar presente porque hay una mamá que, bueno, que necesita de la contención del otro y de que sepa que nadie la va a juzgar y que la entiende y que, bueno, acá estamos más que nada para contenerla y ayudarla en lo que sea necesario en ese momento tan importante. Exactamente. Bueno, si viene el domingo el Día de la Madre y tenerte la posibilidad de tenerte acá para contar esta historia desde este lugar, desde un lugar tanto de mamá como de partera, quería preguntarte qué mensaje se le puede dejar o qué consejo o algún tip o algo que se le pueda dejar a esas mamás que están transitando un embarazo y sobre todo las que ya están en esta última etapa. Y para todas las mamás, desde tu lugar, desde mamá y partera, ¿qué mensaje podríamos llevar, qué reflexión en esta previa del Día de la Madre? Bueno, justamente lo que decía como al inicio de la charla es hacerle saber a ese bebé que hay una familia que lo espera, que hay una mamá que lo espera, que hay una casa que lo espera, presentarle a la familia ya desde la panza, establecer esa conexión, más allá de que uno cuando ese bebé nace va a fomentar ese vínculo, que eso sea a través de la lactancia materna, a través de decirle a su mamá que lo tenga en brazos todo el tiempo que sea posible, y bueno, eso es algo que yo siempre digo, ténganlo en brazos, que un día va a crecer y no van a tener que alzar más. Estar presentes en cada momento de la vida del niño, o sea, yo sé que a veces la maternidad tiene sus altibajos, muchas veces es felicidad y otras veces es angustia y hay que reconocerlo, pero bueno, estar ahí presente, generar apegos desde niños, porque los apegos desde el embarazo perduran para toda la vida. Que ese niño sepa que hay una mamá que lo va a contener y que si le sucede algo, en la primera que va a pensar va a ser en su mamá o en su ambiente de contención. Bueno, eso es generar vínculos sanos, es generar apegos desde el embarazo, desde el bebé, que siempre sepa ese bebé que hay una mamá dispuesta, que hay una mamá presente y que va a estar siempre. Entonces, para que eso se logre, justamente esto de estar todo el tiempo diciéndole a nuestros hijos, estoy para vos, conta conmigo, te quiero, darle esos abrazos, dormir un ratito con el bebé, alzarlos si es necesario, apunarlos, que crecen muy rápido.